El baño es, y acá yo voy a dar el lema que yo tengo para el baño, el lema del baño es la cédula de identidad de una casa. Es muy fuerte, es muy fuerte. Muchas veces le tenemos relegado al baño, pensamos que es un espacio secundario o accesorio de la casa, cuando en realidad es el que habla muy fuerte y muy alto por nosotros. Cuando uno va a tener invitados en la casa y de repente la casa está desordenada, me suele pasar a mí que rápido ordenás la sala, el comedor, donde vos pensás que van a estar, y al baño le das así como que menos importancia, pero casi toda esa gente que está en tu casa va a entrar en algún momento ahí. Va a entrar al baño, exactamente. Y si no tenemos de repente un baño social, digamos, que es exclusivamente para las visitas, y nuestro baño familiar y cotidiano es en el que tienen que estar las visitas, con más razón tenemos que mantenerlo muy pulcro y ordenado. Y con respecto a la organización del baño, primero lo que hay que hacer con el baño es sacar de ahí todas las cosas que no corresponden. ¿Y qué son las cosas que no corresponden? Acá Eva ya está tiritando. ¿Qué son las cosas que no corresponden? ¿La revista, por ejemplo? ¿Revistas puede haber, pero no podés tener un kiosco en tu baño? Ah, un kiosco, claro. Puedes tener una revista en un buen revistero, ordenadito, pero ¿qué sacar? Todos esos productos de higiene y de belleza que compramos y no usamos, que nos regalaron y no nos vienen o no nos gusta y no tiramos, todas esas cosas que compramos y no le damos ningún uso y están haciendo bulto ahí. ¿Qué más hay que sacar? Todo, todo, todo lo que sea medicamentos. El baño no es lugar para tener medicamentos. ¿Y por qué? Me van a decir, porque eso siempre me preguntan. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene en el baño, porque considera. En el baño hay muchas fluctuaciones de temperatura y de humedad, lo que no es conveniente. Todos los medicamentos ustedes van a ver qué dicen mantener el lugar fresco, seco y oscuro, que el baño no es. ¿Botiquín tampoco entonces? No, nada de medicamentos, nada de medicamentos. Eso lo mejor es que esté en otro lugar a buen resguardo. ¿Qué más hay que sacar del baño? Y acá hay un dilema, siempre hay dos grupos. Las toallas. Yo soy partidaria de sacar las toallas del baño, hay gente que es partidaria de tenerlas en el baño. Y de repente, bueno, si no tenés otro lugar y ya tenés un mueble ahí, podés tener las toallas en el baño, pero a mí ¿por qué no me gusta? Porque es un lugar húmedo. Después sacás la toalla, olés y tiene esa... El jahuino, ese famoso jahuino. El jahuino, ese olor a mueble guardado ahí, que no importa el perfume que vos le pongas, tiene ese en el fondo, ¿sí? Otra cosa, el baño no es un lugar para decorar, excepto que sea el baño de visitas. El baño familiar no es un lugar para decorar, es un lugar donde nosotros nos aseamos y nos hacemos nuestros tratamientos, etc. Entonces no es para tener que una plantera que uno se que la gente llena de cosas. Ay, me encantan los ejemplos. Recorro así cada baño, me parece que he conocido en mi vida y veo todos esos ejemplos. Tenía una orquídea así en su baño. Sí, claro. Cuatro, no sé qué. En el baño social se puede tener, porque el baño social es como una cuestión más dramática de la casa, en donde uno, digamos, se puede desplayar, porque ahí no tenés una ducha, porque ahí no hay humedad. O sea, tenés máximo un lavatorio y, digamos, el inodoro. Claro, esa es la diferencia principal. Esa es la diferencia. Ahí no hay humedad, entonces vos podés tener ahí cuadritos, unos chiches, una toalla, un canastito, una cosa así. Pero siempre tratar en nuestro baño todos los días, reducir la decoración. Tener siempre repuestos, repuestos de papel higiénico, repuestos de jabón, de shampoo. Pero ojo, y acá quiero hacer una aclaración con respecto a esto de los repuestos. No, es para tener 35 repuestos. Claro, el tipo se compra el paquete de ocho muebles higiénicos y tiene los ocho ahí. Exacto, no hay que tener en demasiada cantidad, que ya nuestro mueble pobrecito ya nos da más. Siempre medido. Y limpieza, limpieza todos los días. El baño requiere limpieza diaria. Minuciosa también. Minuciosa, minuciosa, porque recuerden que el baño es el lugar donde hay muchas bacterias, muchos microbios, así que tener mucho cuidado. ¿Qué más? En el baño, por supuesto, y como este es nuestro bloque con Brother, tenemos que tener rotuladas las cosas. ¿Qué? Por ejemplo, en el baño tenemos cremas. De repente, las cremas tienen dos vencimientos. Un vencimiento es el que dice, vence el 2 de febrero del 2022. Ese es el vencimiento, mientras el producto está cerrado. Cuando abrimos el producto, hay atrás un potecito que tiene una tapita así. Y ese es cuando el producto se abre, tiene otra fecha de caducidad. Entonces, rotularle. No sé, abrimos hoy, hoy es el 10 de septiembre, ponerle... Usar hasta, le pondría yo. Usar hasta, exactamente. Hasta ponerle. A ti dice, 12 meses hasta el 10 de septiembre del 2020, ¿sí? Entonces, siempre tener todo eso rotulado. Y como siempre, en la mesada, y acá todo el mundo tiene 35 millones de cosas. Despejar la mesada. ¿Por qué? Porque al momento en que nos tenemos que maquillar, al momento en que nos tenemos que cepillar, peinar, lo que fuera que hacemos en el baño, tenemos que estar rebuscando y eso nos saca tiempo y nos agrega estrés, ¿sí? Entonces, tratar de tener solamente lo indispensable sobre la mesada y al momento de usar o de lo que tengamos que usar, sacar y volver a guardar. Ya les dije en el primer programa, un lema de la organización es lo que sale de su lugar, vuelve a su lugar. Es la única manera de mantener siempre el orden preciso, prolijo y nosotros más tranquilos. Así que en el baño se aplica lo mismo que en muchos otros espacios. Y acuérdense que es la cédula de identidad de la casa. No lo olviden. Yo luego empezaría, si vamos a recibir visitas, empezaría por el baño. Bien. Ordenado todo en su lugar, lo que esté de más, lo sacamos. Y por supuesto que agradecemos también a Brother por este espacio, por permitirnos charlar contigo y aprender también contigo. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Un gusto. Gracias, gracias.